Lamentablemente hay que hablar una vez más de un hecho delictivo que terminó con el fallecimiento de un vecino, en este caso del barrio porteño de Mataderos, un joven mecánico, padre de tres hijos de 28 años, que quedó en el medio de una persecución policial y un tiroteo de la policía con los sospechosos. Allí está Julieta Algul para traerles más novedades. Julieta, ¿cómo va? Buen mediodía. Buen mediodía, Gabriela, Alejandro. Y a la tragedia de una víctima inocente hay que sumar otra tragedia más. ¿Cuál es? Tiene que ver con que lo que nosotros estamos viendo en este momento son amigos que se acercaron a este lugar a juntar plata para el velatorio de Jonathan, porque absolutamente nadie desde las 7 de la mañana que nosotros estamos acá se acercó a ninguna autoridad ni del gobierno de la ciudad, ni de la policía federal, ni de la policía metropolitana a darle algún tipo de asistencia, algún tipo de respuesta. O sea, lo que nosotros pudimos saber hasta el momento es que Gendarmería ha periciado hasta el momento 11 casquillos que han sido disparados desde el patrullero. A ver, está Pablo, yo sé que Pablo está con mucho miedo de hablar. Pablo fue testigo directo directo del momento en cómo los efectivos policiales escondían las pruebas. Pablo, narranos nada más que ese momento. ¿Cómo fue? No, y pateaban las cosas, yo los empujé, nada, que les pegamos con un fierro. Acá no se les pegó a ningún oficial, a ninguna fuerza pública. Nosotros respetamos a todos. El policía se está cubriendo, ellos estaban pateando los casquillos y querían cubrir la evidencia. ¿De qué manera te amenazaron, Pablo? El comisario... No, le estoy diciendo que... Está bien, está bien, ok. Pablo no quiere salir porque tiene miedo, pero nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con Dayana, la esposa de Jonathan, y también con Oscar, el papá. Y esto decían. Vían corriendo desde no sé dónde a dos chorros. La cuestión que la policía pasó en contramano por Basualdo y empezaron a los tiros, y uno de los tiros impactó en el pecho de mi marido. La ambulancia tardó media hora en llegar y nadie hizo nada. Vinieron los policías, levantaron los casquillos y se fueron. No me dieron ninguna respuesta. A la noche después de no sé cuánto tiempo vino a gendarmería a ser toda criminalística y no había nada. Nada había, nada. Había envallado todo, nada más. A mi hermano Pablo lo amenazaron. Entraron a la casa de mi suegra, el subcomisario de la 42. Se metió dentro de la casa. Los mismos policías pateaban los casquillos y la gente filmaron todo y está todo filmado. Y a mi hijo lo dejaron tirado ahí 20 minutos, se borraron todo, la ambulancia no venía. Voy al Santo Yanni cuando me avisa. No me dejaban entrar, se me pusieron de guapo. Todo así, pero después de bien más, nada. Gracias.